¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo sacar una tarjeta perforada, la cual nos va a dar 90.000 puntos de experiencia en menos de una hora. 90.000 puntos de experiencia en menos de una hora, muy sencillo. Miren, les voy a explicar, la tarjeta perforada que vamos a sacar es coleccionista. Y como ven, tiene 6 parches, o sea, 6 perforaciones. Eso quiere decir que cada perforación nos va a dar 15.000 puntos de experiencia, un total de 90.000 puntos de experiencia. Y lo vamos a conseguir en menos de una hora. Así que, ¡vamos con el video! Bueno, antes que nada les pongo en contexto. Para sacar toda la tarjeta perforada de coleccionista, tenemos que conseguir un total de medio millón de materiales, lo cual es una locura. Medio millón de materiales, me tardé casi toda la temporada para poderlo hacer, para que al final lo pudiésemos sacar de una manera muy, muy rápida. Para poder sacar esa tarjeta perforada, vamos a tener que aprovechar la lista de juego que se llama The Pit. Es esta. Aprovechenla, amigos, es una locura. Les explico por qué. Vamos a encontrar una partida. Bueno, antes que nada, llegamos a esta zona que es el lobby. Aquí está, llegamos a las personas y nos dice que esperando a 16, 16 jugadores. Y vamos a empezar. Como ven, ahorita no tenemos nada de material. Entonces, ahorita es donde viene lo interesante. Vamos a esperar a que la partida comience realmente y vamos a ver dónde está el truco. Está, como ven, estamos reapareciendo. Y, como ven, tenemos 30 mil de material. 10 mil de madera, 10 mil de piedra y 10 mil de metal. 30 mil. Cada vez que hacemos esto, nos van a dar 30 mil de XP. Una vez que lo hacemos, simplemente tenemos que abandonar la partida y buscar otra. Cada vez que hacemos esto, nos van a estar dando 30 mil. Con 10 partidas, ya tenemos 300 mil del medio millón que se necesita. Entonces, lo vamos a poder hacer de una manera muy, muy, muy rápida. Cada vez que tenemos que hacer este proceso una y otra y otra y otra vez, nos van a estar sumando 30 mil por cada intento. Y cada vez que vayamos sumando, hasta tener, por fin, la tarjeta perforada completa. Esta coleccionista, 90 mil puntos de experiencia con cero esfuerzo requerido y nada más una hora. Como ven, amigos, yo estoy en el nivel 213. Me faltan 7 niveles para terminar la temporada y nos quedan 3 días. Así que hay que echarle galleta porque si no, no vamos a conseguir ese Wolverine en All of Oils. Bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. ¿Vale?